Ley 43 de 1990, Diciembre 13, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, decreta. Capítulo V. Artículo 72. De los derechos adquiridos. Se respetan las situaciones jurídicas concretas y los derechos adquiridos por los contadores públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores y por las sociedades que hayan obtenido la conformidad o autorización para el ejercicio de las actividades propias de la contaduría pública antes de la vigencia de la presente ley. Además gozará de todas las garantías otorgadas en esta ley. Artículo 73. El Gobierno Nacional procederá a dictar las normas a que haya lugar, con el único fin de evitar el desequilibrio entre el número de profesionales de la contaduría y la demanda de servicios de tales profesiones dentro de los parámetros establecidos en la presente ley. Para tal efecto intervendrá por mandato de la ley en los términos del Ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución Nacional, en todos los aspectos de formación profesional de la contaduría pública. Artículo 74. Para propósito de esta ley, cuando se haga referencia a salario mínimo, se entenderá que es el salario mínimo mensual. Artículo 75. De la Vigencia. Esta ley rige desde su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. César Gaviria Trujillo, el presidente del Honorable Senado de la República, Aurelio Iragorri Ormaza, el presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Hernán Verdugo Verdugo, el secretario general del Honorable Senado de la República, Crispín Villazón de Armas. El secretario general de la Honorable Cámara de Representantes, Silverio Salcedo Mosquera. República de Colombia, Gobierno Nacional. Publíquese y ejecútese. Bogotá, de E, a los trece días del mes de diciembre de 1990. César Gaviria Trujillo, el ministro de Educación Nacional, Alfonso Valdivieso Sarmiento. El ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pisano. Nota, publicado en el Diario Oficial No. 39602. De diciembre trece de 1990.